Lo que me quieras decir, dímelo a besos y trátame con amor, que soy tu espejo No malgastes en mí tu rabia y tu furia Mejor transfórmalo en aguas de lluvia Inténtame comprender que soy tu sombra Quizá que te hace saber que siempre hay alguien contigo Te quiero y te querré, estás a salvo conmigo Fía en tu saber, sabes lo que digo Dibuja corazones por encima de mi ombligo Da esquinazo a la tristeza, jugando a mover los hilos Hacia un mundo de belleza, donde has quedado conmigo Deja de hacerme correr y vive el momento Quiero que puedas sentir que todo tiene su tiempo Disfruta el azul del mar y respirar el viento Déjate llevar y mira pa' dentro Dibuja corazones por encima de mi ombligo Da esquinazo a la tristeza, jugando a mover los hilos Y hacia un mundo de belleza, donde has quedado conmigo Y hacia un mundo de belleza, donde has quedado conmigo Y hacia un mundo de belleza, donde has quedado conmigo